bueno bienvenidos a otra entrega de su canal en esta ocasión vamos a aprender cómo eclosionar de manera rápida y sencilla los huevos de artemia miren vamos a necesitar solamente sal pueden utilizar sal en granos sal de colmado o como sea aquí está la artemia y un envase con esta miren yo uso este es un billiger cortado a la mitad y esa es la cantidad de agua que yo utilizo siempre para eclosionar entonces procedamos a vertir los ingredientes bueno esa cantidad de agua yo le voy a echar una cucharada de sal entonces ese envase yo lo voy a mover porque se me hace más cómodo lo voy a poner en otro lugar que es por aquí déjenme les muestre para así ponerle el aireador la bomba de aire lo voy a poner por aquí aquí está voy a poner su bomba de aire y voy a proceder a echarle la artemia una cantidad considerable porque tengo muchas crías de tetras ahí está entonces bueno ahí ven ya la cantidad de aire que le echamos yo siempre se la riego un poquito y esos son los huevos ya eso a partir de las 18 horas 16 horas ya están eclosionando y se pueden ver las artemias pero lo ideal son aproximadamente 24 horas mañana vamos a venir a chequear cómo va hoy vamos a ver los resultados de de la artemia que pusimos ayer a eclosionar aquí está miren el agua se ve bastante roja quiere decir que todo fue un éxito o sea ya cuando ya eclosionan la artemia parece en Daphne a la Mimita conocida como Mimita en República Dominicana vamos a sacarle la bomba de aire para que se vea la artemia mirenla ahí ellas son pequeñas no hay mucha visibilidad déjenme ver si con esta jeringa puedo sacar aunque hace un poquito que se vean vamos a ver si se ven moviéndose ya a ver si el teléfono me ayuda enfocando no me quiere ayudar pero es tan visible miren la jeringa ahí se ve invisible ya moviéndose la artemia no sé si ustedes se están fijando entonces ya eso es todo es facilísimo hacer eclosionar artemia miren la cantidad enorme que tengo yo ahí voy a alimentar ahora mis peces y esto ha sido todo para más vídeos como este suscríbanse denle like y compartan hasta una próxima entrega no sé si me gustan y esto no sé si me gustan no sé si me gustan la cantidad de accidente y esto es un plan más y esto es todo y esto es todo